El presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos constitucionalmente está obligado a cada primero de septiembre entregar su informe de labores al Poder Legislativo a ambas cámaras, senadores y diputados para su glosa, para su análisis. Eso lo hará por escrito la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Por la mañana de este primero de septiembre el primer mandatario envió un mensaje político a la nación, un mensaje político muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador. En la práctica este es su sexto informe, pero bueno, ahora se sintió un poco más tenso que en los anteriores y muy referido a él. No hay muchas cosas que presumir, esa es la verdad. La circunstancia ha acorralado al gobierno de la Cuarta Transformación, tanto así que en materia económica lo que pudo presumir el presidente es que las remesas subieron, es que los paisanos están enviando más dinero de Estados Unidos a México. Subió en un 10 por ciento, dice el presidente, quien asegura que a finales de año las remesas podrían llegar a un récord a 40 mil millones de dólares, pero ese no es dinero generado por el gobierno, recaudado o que forme parte de un paquete que pudo estimular la inversión que a su vez generó mayores ingresos para el gobierno. No, es dinero de los paisanos que lo presume el presidente como un logro de su gobierno, cosa que no debería de ser así. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10 por ciento en relación con el año pasado y estimo que van a llegar a 40 mil millones de dólares a finales de año, un récord en beneficio de 10 millones de familias, con el aumento de las remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a sus familiares, con los programas de bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico.